Puesto total, 5.922. Puesto total, 5.021. en la segunda colocación viene por el lado y entre la pinta del ejemplar Chustaro Arboría con los carros ya hacia el costado de Veneci y quiere en lugar de colocaciones Gora Arnemi Maltaro Veneci no gana el terreno expectante lo hace Chustaro Ardoma quiere ganar posiciones por el lado y entre la pinta Gonzalo Fernández contra el Ponyo Chil los ejemplares van a tomar contacto con el codo en la vanguardia lo sigue haciendo la representante del escobotón Gora Arjen en la segunda ubicación Gora Arnemi va a tener lucha en el costado de Veneci en la torcida ubicación Gora Arnemi se coloca Dogman la cuarta vez se va a ir en la quinta Gora Arnemi lo viene haciendo la representante del ejemplar Gora Lugo y Sano cuando los equipares pisan el tiro derecho al final 400 metros finales somos la cuarta y listo en la vanguardia lo viene haciendo Gora Arnemi se prende Lugo se prende Lugo batando 300 metros de carrera le lo chistó a la vanguardia por Ferenice Dogman va a tener por el pano Gora Cine se encuentra en la vanguardia la vanguardia de Veneci Gora la vanguardia de Veneci 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 ¡Suscríbete!